Con su aurora fascinante y el crepúsculo radiante del hermoso acardecer. Tengo el trino de las aves que visitan la pradera, la sombra de la palmera y el olor de los rosales. Los verdes primaverales con su flora perfumada, la neblina condensada con anuncios de verano. Y yo, ¿para qué reclamo si a mí no me falta nada? Yo traspasé las barreras de la fama y el orgullo, escuchando el suave arrullo de la brisa en las palmeras. Vi las aves mañaneras recibir con alegría la aurora del nuevo día con su canto matinal y el frondoso vegetal florecer con losanía. Yo traspasé las barreras del amor y las mentiras y aprendí a vencer la ira de la persona otanera. Yo vi las aves viajeras abandonar su aposento. Yo vi el borrascozo viento agitarse con furor y vi llorar de dolor al violento más violento. Muchas gracias. Arto le ha reparte para todos sus saberes para hombres y mujeres en la Academia de Arte. Un día lleno de encanto y sabor Mi hermana es muy zarabuya Es alegría y coquetona y apenas que se emociona Arma en el pueblo una bulla Su hermoso nombre es Lapuya Es rítmica y ambientosa Es muy poco vanillosa Y le exige al clarinete de notas honra mellete Para lucir más hermosa Un día al corazón mío Está la ley de bandango que ha conservado su rango Su alegría, su poderío Demuestra que tiene brillo siempre que llega a una plaza Porque la gente se abraza Canta, baila y motirrea Mi hermanito donde sea Bien representa su raza Tengo un hermano al que quiero Que pueda tapar su nombre Al cual le han dado renombre Como porro sabanero Es muy alegre y clientero Pero guarda la cadencia Es de estructura, la esencia Como lo quiso el abuelo Aquel que con gran anhelo Dejó en pedaños Yo soy aquel descendiente De pitos y de tambores De maracas y cantores Que arreglaron el ambiente Hoy me defiende la gente Donde quiera que me hallo Lo que siento no lo callo Porque sincera sí ha sido Y es mi orgullo haber nacido En tus senos son pedallos Cuando le toca una banda Se despierda el sentimiento Lata el corazón contento De aquel que está en la parranda Si se acaba el trago manda Y emocionado se expresa Es la más grande riqueza Es la expresión musical Patrimonio cultural De mi vieja cordobesa Gracias En este octavo festival Nacional de Córdoba La banda Santa Lucía de Arache Quiere interpretar Una de las obras Más importantes Del maestro Miguel Emilio Larango Montes Maestro La banda Se saluda Bueno Primero de todo Agradecimientos A la organización A la organización A la organización En esta oportunidad Me corresponde Ser homenageado Esto que para mí Me significa Y me enaltece A los músicos Que nos acompañan Mis colegas Gracias Por Tener En su defectorio Una de mis obras Que me han cruzado Y que se llama Y que ella empieza Con una poesía gris Una tarde Orilla Del sinud Un ensueño De amor Tuve yo Y en las espumas Minutadas de azul Revertaron Mis versos de amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.